... Yo tengo la suerte de haber nacido en las Islas Afortunadas... ...yo vivo en un sitio donde todo el mundo sueña ir de vacaciones. En mi niñez, pues era muy poco turística, aunque ya lo era... ...y bueno, vivía en una familia donde mi padre y mi madre... ...tenían dos perfiles bastante diferentes... ...pero que se complementaban mucho... ...mi madre era una soñadora... ...cuando hablaba nunca sabía si lo que estaba diciendo era verdad o mentira... ...contaba unas historias... ...y mi padre era un hombre muy pragmático... ...y en casa, pues por ejemplo, se reciclaba todo... ...pero absolutamente todo... ...los zapatos, incluso recuerdo... ...que de repente mi madre los tenía de un color... ...y se los teñía de otro color, para variar los zapatos de color, ¿no? Las diferentes etapas de mi vida... ...hasta los nueve vivimos en una casa en medio del campo, ¿no? ...entonces yo ahí jugaba... ...pues mucho, porque a lo mejor me iba de mi casa... ...cosa que... ...puedo intuir, porque era menor de nueve años... ...y a lo mejor me iba por la mañana y volvía por la noche... ...y al mismo tiempo vivía en un lugar arcilloso... ...entonces yo recuerdo... ...que seguramente mi padre me ayudó o algo así... ...yo tenía un horno, ¿no?... ...en donde cosía... ...mis propios adoquines pequeñitos, de tamaño de lego, ¿no?... ...y después con eso... ...pues hacía castillitos, o hacía pequeñas construcciones... ...o sea, me hacía un lego de arcilla... ...que cosía en un horno... ...después fue pasando el tiempo, ¿no?... ...en un clima más urbano, en Santa Cruz... ...pues me acuerdo que cogía velas, ¿no?... ...y entonces las velas las... ...me dedicaba a tallarlas, ¿no?... ...y empezaba a vivir un mundo... ...interior en la vela, o sea... ...no veía la vela allí, sino yo estaba dentro de la vela. Yo creo que fue a los 15 años... ...cuando me definí... ...y tomé la decisión de estudiar arquitectura... ...y lo digo porque fue a los 15 años... ...cuando mis padres me regalaron una caja de compases... ...entonces en aquel momento de compases y tiralíneas... ...o sea que seguramente estaba ligado ya... ...a que yo me había definido... ...y a los 16, 17 años empecé a estudiar bellas artes. La etapa de estudio ya más concreta... ...ya dejé de estudiar a bellas artes... ...en aquel momento acabé... ...pues en el colegio... ...y pasé a estudiar... ...y empecé a estudiar en Las Palmas de Gran Canaria... ...allí fue... ...un poco pues descubrir la vida... ...la vida como persona individual... ...Fernando solo, sin mis padres... ...y todo eso... ...eso fue... ...en Las Palmas... ...a partir de... ...el... ...cuando entro en tercer año... ...tercero, cuarto y quinto ¿no?... ...me voy a Barcelona... ...y bueno... ...un momento... ...franquista y post-franquista... ...porque yo cogí justo la transición... ...era una ciudad... ...un poco gris y oscura ¿no?... ...y viví toda la transición... ...y toda la transformación... ...y todo ese sentido... ...urbano... ...y todo ese sentido... ...de cariño... ...hacia la ciudad... ...que tienen los catalanes... ...entonces empezó... ...a despertar... ...por una pasión... ...mucho mayor... ...según fui estudiando arquitectura... ...cada año me gustaba más... ...pero yo creo que eso nos pasa... ...a todos los profesionales... ...o sea... ...cuanto más conoces tu profesión... ...más la adoras... ...más te entregas a ella... ...y entonces es como una especie de... ...de... ...de relación mutua ¿no?... ...o sea un médico cuando salva a una persona ¿no?... ...es porque tiene mucho conocimiento... ...entonces le pido trabajo a Ricardo Bofill... ...que en aquel momento estaba siendo... ...pues leal en París ¿no?... ...y tengo la suerte que me da trabajo... ...incluso no había acabado arquitectura... ...me da trabajo... ...inmediatamente lo cojo... ...y me voy a trabajar a París... ...y resulta que el estudio estaba detrás del Centro Pompidú... ...y cada vez que acababa las seis... ...pues yo... ...mi jardín era el Centro Pompidú... ...y empiezo a conocer pues... ...un mundo apasionante para mí... ...en donde... ...empecé a hacer concursos... ...cuando en España en aquel momento... ...no se hacían los concursos... ...entonces hice... ...bueno hice... ...formé parte de un equipo ¿no?... ...en donde yo... ...pues como ahora chicos que trabajan para mí... ...pues yo era ese chico trabajando para otro arquitecto ¿no?... ...y tuve la suerte de hacer... ...eh... ...el Parque de la Villette... ...con unos amigos... ...Alain Bloceville... ...y otros amigos que fui haciendo... ...y entonces me fui de Bofill... ...y empezamos a hacer concursos para arquitectos... ...y eso me ayudó mucho... ...a que cuando vine a España... ...pues empezaron a abrirse concursos... ...y yo sabía hacer concursos... ...de hecho llegué... ...y el primero que me presenté... ...pues lo ganamos. Especialmente dice que... ...a su architetura... ...estaba una cosa entre... ...remeden... ...y emociones... ...y creo que esta mezclaочка... ...está muy interesante... ...a la NBA entre... ...segio y los sueños... ...que la verdad... ...y el juego entre realmente... ...y el sueño... ...y el sueño. ...ahora, una canción de la realidad... ...o entre sueños. la razón y la emoción es algo que está muy implicado con nosotros no somos no es algo que yo haya descubierto la arquitectura lo tiene muy presente y la buena arquitectura siempre lo lleva apareado a las dos cosas con diferentes sentimientos y cada no solo de sentimientos sino con diferentes momentos de la arquitectura no es lo mismo un edificio de Schinkel que un edificio de Mies van der Rohe porque los momentos constructivos son muy distantes no pero es un poco más allá también no solo la razón y la emoción que realmente esa ecuación que decían donde la emoción es una parte de la ecuación no aparte también está dentro de esa ecuación algo muy básico no es lo mismo construir aquí en Berlín que construir en la India no es lo mismo construir aquí que en Dubái Berlín ha sido una ciudad que descubrí en el año 84 con el muro pasé al otro lado del muro para intentar ver unas cosas de Mendelssohn y sobre todo Schinkel años más tarde Christine Feraiz nos invita a exponer en la Galería Ede esto es mucho antes de hacer una exposición en España o sea mucho antes en Canarias ni en España ni en ningún sitio o sea la primera exposición fue aquí y es ahí en donde nace un respeto hacia la figura de Christine Feraiz como directora de la Galería Ede It was our friend and legendary architect and Groca Price La���idio, Frey Otto, who introduced Fernando Menes to us and this was in 1996. It was the beginning of a close friendship with this wonderful, open-minded human being full of energy, empathy and optimism, ready to change the world. Fernando's credo was and still is that we all have to take care of our planet and that especially the architects have to play an important role in this endeavor. It is fascinating to me to discover that each of Fernando's outstanding architecture are built statements of his philosophy. I think our first encounter in meeting Menes was in 96 when they, as a group at that time, came to Berlin and we discussed doing an exhibition. Fernando has a very specific skill. He has the ability to, he has a kind of scanner. He can look inside the structure and he can look inside the material and the environment. I think he has a kind of, it's a kind of seismic sense he has. So he has the ability to see already the latent form which is included in the material. Like Michelangelo while he is making his Davide, he see it already in the marble block without we can recognize it. It is first an artist and then an architect. Fernando. woe el ayuntamiento en ese momento y berlín está en la bancarrota y además nos invitan en un barco a subir por el río y entonces cuando subimos por el río era un día soleado y en el borde del río estaba la gente poniéndose cremas y estaba haciendo una función de ir a la playa o ir al borde del río pero claro no se podían bañar porque el río estaba contaminado y ahí donde sale la primera idea no y se me ocurre la idea de la primera burbuja de agua limpia en el río que quizás está un poco influenciado pues porque en canarias yo no entendería en una playa si no me puedo meter en el agua entonces es la idea de reutilizar una cabarra del río que se usaba como para transportar carbón y transportar pues materiales de construcción por el río porque no puede transportar agua no se recicla esa cabarra en una piscina una piscina flotante esa piscina flotante de hecho fue de todo el concurso fuimos lo que ganamos pero es que no sólo que ganamos si no es que nadie construyó ninguna porque entendieron que dentro de la ecuación era muy importante que el piscina un particular sometimes fernando menys wishing to protect nature in harmony with human beings became true for example when he realized the winning design for a competition in berlin called the floating pool in the river spree with this is unique project meanys wants to set a sign and express his hope that some day everybody can swim in the river itself indeed in 2012 the flow spot association was established with the aim to clean the spray water so that it's possible to swim in the river right in the center of berlin the pool is important for berlin people because it's an extra ordinary architecture and it's in the middle of of the river spree which is one of the symbols of the city and like it works perfectly naturally with like how it's like the how the pool is very important when you get to the place where you are going to work to understand the place and when you understand the place you have to understand the place you have to understand the place you have to understand how the client can be economically how the type of people go to that product what is what you need to do within all that that value that I believe that I have that I was born in a healthy place so somehow somehow I try to make the spaces that we generate be healthy also consciously now but for many years totally unconscious and at the same time we have to understand where we are and the local resources and how the technology of the place works He uses only natural materials it is concrete it is volcanic lava it is stone and he always asks such questions basic questions like do they absorb or do they reflect how they will work with sun with wind with water and that's why it is so natural it looks so natural and so connected with landscape We have visited some of his projects at that time the magma which was under construction at the same time the botanical garden and this was really was really showing very clear that how he is with say using how is reading the topography and the rocks and the material the texture of the environment and how he is melting this how he is melting the environment the rocks the nature and the function into space and this turns into architecture so the architecture is he is giving something back to nature instead of implementing an alien somehow yeah it's very interesting and the same thing was I mean I think the same method he applied also in the Torun concert hall Carolina Mischa who was in the studio me told me a woman polaca who had been her professor in Valencia me told me there was a competition in a city called Torun that is very beautiful but at that time we had a lot of work and I said no Carolina we have to finish a series of projects later surely but I'm on the plane from Iberia to go to Madrid and it turns out that in the Iberia magazine there was a report on Torun and when I saw how beautiful it was Torun I came to Madrid and called Carolina and I said let's go to Polonia, let's do that because the city is beautiful . . . . . . y aquí tenemos que hacerle de uso de dentro, que es realizado en un nuevo sistema, en el sistema donde tenemos ceguelas o incluso túfos vulcanicos, así que es un otro tipo de diseño y demostración de arquitectura. Pero cuando empezamos a desarrollar el proyecto, resulta que es un momento donde Polonia está entrando en la Comunidad Europea, y empieza la gente a decir que quieren que sea ópera, que quieren que sea ópera, que quieren que sea teatro. Pero claro, un espacio multiuso que va de teatro, que el teatro se maneja bien en un segundo de reverberación en el aire, cuando la música clásica lo bueno es estar cerca de dos segundos. Entonces la acústica tiene que también ser variable. Entonces todo eso nos lleva a la conclusión de que el espacio tiene que tener también esa acústica variable. ¿Y qué ocurre con la acústica variable? Pues que hay dos formas de resolverlo, por cambio de volumen o por absorción. Y como resuelve esas dos cosas, pues no había ningún antecedente, entonces nos pone el ayuntamiento entre la espalda y la pared, que tenemos que resolver eso también. Y a mí no me gustaba el camino habitual, que es el de la absorción. Y entonces con el acústico empezamos a pensar cómo poder cambiar esto, y cómo podemos cambiar eso por cambio de volumen. Y entonces el techo llega a bajar seis metros hacia abajo en diferentes piezas, ¿no? De tal forma que cada uno, o sea, cambiamos el volumen, la relación del público. Hicimos todo el proyecto de una forma muy precisa. Fueron 4.300 planos lo que tuvimos que producir. Hicimos un proyecto ejecutivo. Dedicaron muchísimo tiempo y muchísimo dinero al proyecto ejecutivo, y cuando vino la construcción la hicieron en dos años y medio. Yo nunca había hecho un edificio igual de complejo en tan poco tiempo. Creo que su vida es la arquitectura. Siempre habla y piensa sobre la arquitectura, y empiega a todos a sentirse así. Y también es suerte que su esposa, Dulce, lo seguía y lo apoyó mucho. Yo creo que para llegar a desarrollar la arquitectura de forma correcta o óptima, que sería muchísimo mejor, es muy similar a cualquier otro tipo de profesión. O sea, te tienes que concentrar mucho en lo que hay. Se tiene que transformar el trabajo en tu hobby. Más que nada está en tus manos, está en tus manos donde quieras llegar. Yo mi futuro inmediato lo veo, dado el momento actual que estamos viviendo, en un marco COVID. Pero yo creo que esto en dos años pasará. Entonces volveremos otra vez a una situación como la anterior. Y en esa situación anterior me gustaría que parte de esta suerte que he vivido internacional no parara y siguiera en movimiento. Y mientras tanto a disfrutar de un buen vino, a disfrutar de la playa en Tenerife, que también es una parte de la vida interesantísima. ¿Y qué es lo mejor? Pues lo mejor es donde tú mejor te sientas y donde tú mejor te lo confortas. Y seguir aprendiendo. Vivir cosas nuevas, aunque sea a una escala más reducida, pero vivir cosas nuevas, seguir aprendiendo y seguir evolucionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!